¡Que daré adiós! ¿Esto es... una campanilla o...? ¿Qué estás haciendo? Lo siento, toqué la campanilla. No es la campanilla. Bajaré a buscarte. ¿Cómo estás, Tessar? ¡Ponyhead! ¡Qué bueno verte! ¡Mira lo que traje! ¡Ay, unicornios! Es el mejor guisado que he visto, amiga. Quizá esta noche no sea un desastre después de todo. ¡Claro! ¿Espera qué? Quise salvarte de mis hermanas. Lo intenté, pero en este punto necesito ayuda. ¿Qué? Siempre han sido amables conmigo. Tú no las conoces como yo, Tessar. Son como gemelas súper celosas. Han intentado acabar conmigo durante años, todo porque soy la heredera del trono. Y sin mencionar que soy hermosa, talentosa y humilde. Ay, Ponyhead. Seguro no son tan malas. Tessar, mírame. Son equinas, son falsas, son monstruos. De acuerdo, escuchen todas. Ok, mi amiga Star vino a comer. Así que actuaremos como una familia, como una familia normal que pasa tiempo juntas. Como una familia normal. Oye, Aslis, no, ¿sabes? Eso no es normal. A eso me refiero con que no es normal. Ay, no, está bien. No tienen por qué hacer algo especial por mí. Solo actúen como si no estuviera. Ponyhead, olvide los nombres de tus hermanas. Ah, oigan, Star olvidó sus nombres. ¡Ah! ¡Presentación! Ok, ok, ok. ¡Francis! ¡Jorniana! ¡Jan, Jan! ¡Mamá! ¡Crista! ¡Ángela! ¡Asni! ¡No! Regresen a la mesa de inmediato. No deben presentarse con un número musical. Digan su nombre. Solo digan su nombre. ¿Dónde están las mellizas? ¡Shonda y Shinda! Sí. Traigan esas aterradoras cabezas. Son tan extrañas. ¿Estamos listas para comer? ¿Comida? Sí, papi. Es hora de comer. Ven aquí. Comí. Bueno, comiencen. Oye, Ponyhead, ¿te molesta si dejo el guisado y cómo este cupcake que está sobre este plato? Sabes, es el plato de Tita. Huyó. Siempre preparamos un plato para ella, con la esperanza de que regrese un día. Aunque espero que no esté más linda que yo. Probablemente huyó porque no podía soportar sus patéticos traseros. Si huyó fue porque siempre querías opacarla, Ponyhead. Ella siempre quiso opacarme, haciendo su tarea y donando a la caridad. ¿Entiendes lo que digo? Eso sí que es grosero, ¿verdad? ¡Shonda y Shinda! ¿Qué están haciendo? Queríamos que estar escuchara nuestra música original. Solo los muertos vivos quieren escuchar esas canciones. Esto no es una casa encantada. ¿Ves lo que te decía? No lo sé, me parecen tiernos. Extrañosita. ¿Cómo sabes siquiera quién es Tita? Eras una cigota cuando desapareció. ¿Qué pasa? Oigan, chicas, tranquilos, tranquilos. Lamento mucho que ninguna pueda soportar lo genial que soy yo.